Son las 13 horas con 21 minutos, amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con Mauro Andino, él es analista político. Bienvenido Mauro, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a las horas. A usted gracias por aceptarla. La consulta popular, que ya es un hecho, el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo que va hacia el Consejo Nacional Electoral disponiendo la organización y entendemos que el día lunes si no hay cambios de fechas por parte del Consejo Nacional Electoral se hará el anuncio ya de la consulta popular. En ese tema, ¿cómo empezar a pensar en el Ecuador? Es decir, que este es el inicio de la solución a varios problemas que tenemos. Primero me parece que es importante contextualizar la parte política, adicionalmente de la parte jurídica. En la parte política debemos entender que una propuesta de referéndum o de consulta popular en la práctica se constituye también un evento plebiscitario que permite validar, legitimar en términos democráticos a quien lo propone. O por el contrario, permite ratificar ciertos niveles de desgaste y rechazo popular por parte del electorado. Creo que este es un elemento sine qua non dentro del marco de las consultas populares y de los referendos. Hay que recordar, por ejemplo, hechos a nivel de nuestra historia. A mediados de los ochenta, una consulta popular planteada por el presidente León Fébrez Cordero, otra a mediados de los noventa, por Cirsto Durán Valle, donde los resultados no fueron del todo importantes para ellos. De hecho, perdieron en esas consultas populares. Y otros eventos más recientes, por ejemplo, como la consulta popular del expresidente Moreno, donde tuvo un resultado abrumador. O una consulta popular del año dos mil once del expresidente Correa, donde en cambio el resultado fue muy, muy ajustado. Entonces, creo que la parte política y la legitimidad del músculo social con el que llega el proponente, en este caso el presidente Lazo, será un elemento muy importante. Ya en el fondo de la consulta, creo que hay que tener claro que el Ecuador no va a solucionar sus problemas estructurales por arte de magia. Es una consulta popular, no es un hada madrina. Sin embargo, hay algunas cuestiones en términos institucionales que son valiosas. Podemos discutirlos, por ejemplo, el tema de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y su traslado a la Asamblea Nacional, el tema de la extradición para aquellos que cometen delitos vinculados con el crimen transnacional, pero que de una u otra manera también nos abocan a una discusión, cierro con esta idea preliminar, de que estas cuestiones no se van a solucionar tampoco por la simple modificación al texto constitucional. Ahí usted necesita quitarle tejido, base social, a las bandas del crimen organizado y eso, por ejemplo, se lo hace reduciendo las brechas de pobreza y pobreza extrema o en términos institucionales en la designación de autoridades. Usted puede tener la arquitectura que desee, pero si las prácticas políticas de los actores no cambian y quieren seguirle metiendo mano a los concursos, pues evidentemente, aunque se haga la consulta que se haga, eso no va a ser la solución final. Si hablamos de legitimar o rechazar una propuesta sin tomar en fondo el contenido, ¿estamos finalmente entonces convocados a validar la gestión del presidente de la República como proponente? Es muy probable que la gestión del presidente se ponga en juego en medio de la consulta popular. ¿Quién es el impulsor de la mesa? El presidente Guillermo Lazo. Los niveles de credibilidad de él no son los mejores. Él, según las últimas encuestas, aproximadamente goza de una confianza, de una credibilidad que bordea el 15%, pero no obstante de aquello, también hay que tomar en consideración que el contenido de algunas preguntas sí pueden jugar una especie de resorte o pueden tener un efecto seductor en el electoral. Por ejemplo, el tema de la reducción del número de asambleistas. En el fondo, hay que decirlo fuerte y claro, la calidad de la representación política no pasa por el número de asambleístas. Yo en varios medios de comunicación he dicho que pensar que reduciendo el número de asambleístas uno va a mejorar la calidad del Parlamento es como pensar que si usted tiene 100 alumnos poco destacados, dejados, irresponsables, incluso hasta vagos, sacando 30 a los 70 que se quedan en la universidad se van a volver un alumbrero. No funciona así, digamos, los órganos colegiados. Usted para mejorar la calidad de la representación política tiene que solucionar los problemas estructurales, mejorar el sistema de partidos, cómo se escogen los candidatos, profundizar los procesos de democracia interna, cómo se deciden estas candidaturas, quién las decide, qué tipo de controles existen. Pero esta pregunta sin duda es seductora porque la gente tiene mucho rechazo hacia la asamblea. La asamblea, si logra rebasar el 5 o el 6% de credibilidad, estoy siendo generoso. Entonces, este tipo de preguntas también le van a ayudar al presidente porque muy probablemente la gente en estas interrogantes va a votar sí, al igual que la de la extradición por todo el entorno de miedo, de pánico, de shock que estamos viviendo y que es legítimo también que la gente, digamos, esté sufriendo esto ante la ola de sicariatos, de asesinas, incluidas autoridades de la propia SNAE que hoy han sido víctimas como el director de la cárcel del Inca. Ahora, hablemos del valor, Mauro. 20 millones de dólares, según lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Inicialmente un presupuesto que todavía no está aprobado dentro del pleno. Pero si se aprovecha esto, costaría 20 las elecciones seccionales del 5 de febrero. En otro tiempo sería alrededor de 80. Pero estos 20 millones de dólares están bien invertidos porque podrían utilizar para comprar patrulleros, por ejemplo, se me ocurre. Lo que hay que tener claro y me parece muy importante en la última cuestión que usted menciona es que vía consulta popular no se soluciona la falta de patrulleros, la falta de equipamiento para los miembros de la fuerza pública. Vía consulta popular no se soluciona la falta de medicamentos o de hospitales. Vía consulta popular no se soluciona la falta de escuelas, de infraestructura educativa, la falta de cupos o el acceso a la universidad pública para cientos de miles de jóvenes que quieren estudiar la carrera que ellos sueñan. Es decir, la consulta popular no es una damadrina que de la noche a la mañana va a dar empleo formal y va a sacar de la pobreza y de la extrema pobreza a más de 2 millones y medio de ecuatorianos que sufren hambre, según la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas. No lo digo yo, es un estudio serio de un organismo, repito, de Naciones Unidas. La consulta popular puede ser un mecanismo para disuadir en algo inicialmente a las bandas del clima internacional con el tema de la extradición. Pero, repito, los problemas del fondo no se van a lograr solucionar ahora. Los 20 millones de dólares que puede costar aproximadamente esta consulta hay que agregarle al monto total que costará las elecciones seccionales. En buena hora se lo va a realizar de manera conjunta. Se han calculado ahí los tiempos y el 6 de febrero o el 5 de febrero, perdón, acudiremos a las normas del próximo año tanto para elegir gobiernos autónomos descentralizados para elegir también el Consejo de Participación Ciudadana que es algo que mucha gente no conoce y por supuesto para pronunciarnos sobre la consulta popular. Si es que se lo haría por vía separada tendría un doble costo sin perjuicio de un costo adicional que es el Fondo de Promoción Electoral al que también tiene derecho el gobierno nacional y las organizaciones políticas y sociales que decidan inscribirse en el CNE para hacer campaña por el sí o para hacer campaña por el no y al cual les asiste pues el código de la democracia. Una última consulta en el tema político de pensamiento y político partidista. ¿Cuánto va a jugar la decisión del votante del ciudadano que va a asistir a escoger entre sí y el no las preguntas del presidente de la República cuando estamos en medio de una campaña y también va a ser utilizado por los movimientos partidos y candidatos? Entonces, ¿cuál va a ser ahí el peso que va a generar cuando la mayoría de candidatos no son afines al gobierno? Este es un tema que a mí me preocupa mucho en lo personal. Al conjugarse o al mezclarse una campaña seccional alcaldías, prefecturas, consejalías, gobiernos, parroquiales, rurales, campaña de consejo de participación ciudadana y agrégale la tercera campaña de la consulta popular, es indiscutible que va a existir mucho ruido político en el ambiente y cuando hay demasiado ruido evidentemente hay demasiados flujos de información y para que usted como elector, como ciudadano pueda tomar una decisión adecuada usted necesita deliberar, razonar, argumentar y para eso usted necesita tener claridad en la información. Pero si usted tiene tres campañas electorales al mismo tiempo haciéndole ruido en sus oídos, en su cabeza, es innegable que su voto no va a ser del todo razonado o reflexivo y este es un gran peligro para el sistema democrático y para la decisión final que puedan tomar los electores. Ahora, ya desde el punto de vista estratégico a nivel electoral, una consulta popular y un referéndum es un juego de suma cera, ¿a qué me refiero? Donde el proponente o puede ganarlo todo o podría ganar algunas preguntas, pero se enfrenta ante toda la oposición política y en este caso me parece que va a ser un rol fundamental el juego de los opositores tanto de izquierda como de la propia derecha que en aras de deslegitimar a un paz también, digamos, el poco capital político que le queda a Guillermo Lazo podrían unirse no precisamente por una perspectiva ideológica sino únicamente detrás de una posición el no a la consulta y en cambio el gobierno apelando al sí. Entonces, es un juego de un proponente versus todo el espectro político que está enfrente entonces eso también va a ser tirimente en el resultado final. Mauro, muchas gracias, muy amable, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes siempre por la invitación y a las órdenes, un abrazo fuerte. Mauro Andino es analista político, amigos, vamos a una pausa comercial, tendremos más 13 con 32 minutos.